¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy conoceremos la Pyro Explosión, el hechizo más mortal y devastador de los magos, una carta de nivel épico con el coste de maná más alto del juego para equiparar su alto poder destructivo. Combinándola con criaturas con habilidades para incrementar el poder de los hechizos, esta carta tranquilamente puede lograr hacerte 11 a 15 puntos de daño de un solo golpe, otorgándote la victoria en una batalla que tu oponente piensa que ha dominado. Nos vemos en el siguiente vídeo.